El año deportivo, 20 de julio de 2018, 1 y 17 este viernes se presentó en la capital potosina la nueva liga de fútbol femenil del Bajío y su primer torneo de liga temporada 2018, debido a las necesidades de espacios para la práctica y desarrollo del fútbol femenil en la zona surge esta liga que pretende ser una de las más fuertes y también ser una vitrina para que las jugadoras desarrollen sus habilidades en el balompié para posteriormente buscar una oportunidad en la Liga AMS de fútbol femenil. La presentación se hizo en el Praga de Ana Díaz y donde estuvieron presentes los profesores Ricardo Ochoa Varela coordinador en San Luis Potosí, Antonio Pacheco coordinador en Zacatecas, Roberto Ortega coordinador en Aguascalientes y Arturo Zamores coordinador en Jalisco. La Liga de Fútbol Femenil del Bajío en un principio estará compuesta con equipos de los Estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Todos los equipos participarán en categoría libre. El inicio de la temporada está programado para el próximo sábado 25 de agosto. Habrá premiación para los tres primeros lugares con medallas y trofeos, aún hay lugar para los equipos que quieran integrarse a esta liga.